Hey, me levanto de mi cama y solo veo mis defectos En la frente, volviendo de nuevo Veo mi boca, tengo todos los dientes chuecos Veo mi nariz, no estoy de acuerdo Yo miro al cielo mientras bajo al infierno Gracias por tu opinión pero no la pedí maestro Yo te extraño tanto que ya no lo demuestro Sonriendo al tiempo que me está volviendo viejo Yo me crié abrazando a mis abuelos Y ahora estoy feliz porque el estrés ya está con ellos Un abrazo de lo tuyo me quita todo lo complejo Prefiero ser un niño y jugar donde recreo Mientras más crezco menos quiero el tiempo Yo quiero tu amor aunque sea desde lejos Muchas veces soy feliz, muchas veces las que miento Busqué tanto el amor que ahora lo detesto Solo busco tu boca para pedir un deseo Me prometiste la luna y nos fuimos de paseo Bailemos en la lluvia porque no todo es feo Yo no te miento pero tampoco te demiento Lo único que siento es que juré amor eterno Cumpliendo mis sueños mientras estoy durmiendo La inspiración llega cuando estás anocheciendo Vida dame más, vida dame más Por todos esos sueños que nos hicieron realidad De aquel niño angustiado que no se supo expresar Que quería ser un nerd volando sobre el mar Vamos a luchar o vamos a gritar Todo lo que sea con tal de sentirnos más Si no quiero no te quiero pero quiero quererte cada día un poco más Aunque estén en el más allá Ey, ey, tú me quieres a mí por mi manera de rapear O mi manera de fluir o por lo mucho que te vi Por mí no tengo mucho que decir Ey, ey, tú me quieres a mí por mi manera de caminar O mi manera de subir o por lo mucho que te vi Tu voz me deja sin existir Yo solo quiero vivir Yo no quiero sufrimiento Que todo sea fácil, que no sea aburrimiento Yo me crié abrazando a mis abuelos Y ahora estoy feliz porque la estrella está con ella Si tú no entiendes yo no entiendo de lo nuestro Tanto te costaba que vos me digas lo siento Busqué tanto el amor Que ahora lo destesto por personas como vos Es que creo en ese verso Falsos sentimientos Te pongo en contexto ¿Te parece tierno pelear en todo momento? No, no, no Si te parece normal tienes un problema con esto Así que no te creas la película ni el cuento Finales felices solo para los muertos Si no me voy de esta vida es porque yo algo me aferro Aunque sea un sentimiento Lo busco y lo encuentro A veces te extraño, a veces lo lamento Te veía todo el año y aún me faltaba tiempo Llorando en el baño, pensando en ello Nació en el encanto por mi desasosiego De no tenerte De olvidarme un minuto de la gente Abrazar el presente Dedicarte a quererte Me levanto de mi cama y solo veo mis defectos En la frente un grano de nuevo Veo mi boca, tengo todos los dientes chuecos Veo mi nariz y no estoy de acuerdo Yo miro al cielo y es un año nuevo No quita la mierda del año viejo Todos nos tropezamos y también perdemos Esta vez es diferente Ya no te tengo miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.